En la noche creo que podemos ya iniciar la clase, Mauricio ¿Estarás por ahí para poder ya iniciar? Confirmo Por favor, ¿pones la voz? Sí, ya está grabando ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, oficiales Espero que estén todos bien Hoy día, ahí se siguen uniendo por aquí Hoy día, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso Y vamos a ver dos cosas importantes O vamos a ver lo que son los metabuscadores Y vamos a ver algunas páginas que nos van a hacer un poquito más fácil la vida En lo que es acceso restringido Y bueno, no sé si sea ético publicar esa parte de la clase en YouTube Me parece, Janin, que lo publicas por ahí De preferencia ahí cortaría ya un poco la grabación Y ya al final se los dejo todo De todas formas en los enlaces que les voy a mostrar ahora Ya, entonces Pero vamos con la parte más sencilla, digamos Un poquito de repaso A ver todo lo que hemos estado viendo Estos últimos clases Primero, en artículos científicos Este de aquí es el Drive, por si acaso Este de aquí es el Drive A ver El Drive al cual todos tienen acceso Ya saben que por aquí está la primera clase Los humilla Y bueno, están los videos de las clases también Están ahí, si desean pueden ir y revisar Luego aquí van a estar todos los proyectos Que vayamos trabajando de cada uno de ustedes Vamos a irlos poniendo acá Y en material facilitado Está la información que les estoy dejando Recordando que por ahí me habían pedido bastante Algunas cositas como los formatos Este, algún sistema de revisión O sea, una metodología aceptada Quizás a nivel internacional Sobre cómo hacer revisiones descriptivas Metoanálisis o artículos originales Entonces acá estoy preparando esa información De hecho ya les puse un par de ejemplos De artículos, original y revisión Aquí está la metodología Que es bastante útil para redactar revisiones En uno estoy poniéndole también un formato pequeño Donde se describe Cómo, lo mismo que les cuento O lo mismo que les comento en clase Solo que de manera textual Qué cosas son las que deberían ir En cada parte del artículo Llámese introducción En la parte de metodología Resultados, discusión, conclusiones Incluso el abstract Entonces vamos primero con el tema De los enlaces Aquí he estado entrando Durante todas las clases A diferentes lugares A diferentes enlaces Y acá yo se los voy a ir colocando Iniciando con artículos científicos Principalmente un par de ellos Que es el tema de Este tema de ¿Cómo se llama? Redalic, ¿no? Es una de las bases de datos Que tienen los artículos en español Y en portugués ¿No? Es bastante buena De todas maneras Hay bastante información aquí Y se puede utilizar esa base ¿No? En lo que es artículos científicos Luego también está Lo que es Science Direct Esta de acá De igual De igual manera Todo va a tener su enlace Para buscar artículos en inglés Ahí ustedes encuentran Todo lo Lo correspondiente a Digamos que podrían estar En base de datos Como la de Scopus Como en En Web of Science Como en EBSCO Y demás Este base de datos Entonces con estos dos Digamos ya se cubre Bastante bien Eh Lo que es la gama de artículos De todas maneras Les voy a dejar un enlace A toda la librería Para que puedan ingresar Ya Librería de cualquier biblioteca De cualquier universidad Yo de todas maneras Les voy a dejar La de San Marcos Que yo creo que si es bastante Eh Digamos Surtida En lo que son Eh Búsqueda de artículos ¿No? Documentos Luego en patentes Se describieron cuatro En concreto En patentes Se describieron Inicialmente A ver un ratito Vamos a quitarle acá ya Inicialmente En lo que es patentes Se describieron cuatro Que es La WIPO Era para buscar En Más de En Cientos Seis millones Creo De 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 patentes ¿No? Es la base de datos Que contempla Toda la Unión Europea Y algunos países Por ahí Luego también Para lo que es análisis Se habló Se habló De Patent Inspiration ¿No? Se nos entregó Un análisis interesante Luego para Ampliar La gama De patentes Que se pueden encontrar Y subdividirlas Por familias Tenemos Lo que es El Este de acá Que es Lens ¿No? Y finalmente La WIPO Que es donde Ustedes ya Si es que no encuentran En las otras bases Pueden entrar Directamente A las bases De los países Específicos ¿No? Utilizando Esta Link De la WIPO ¿No? De la UPSO Luego Ahora vamos A ver Algunas Bueno También hemos comentado Quizás Algunas herramientas Que se van a Utilizar Las voy a poner Por acá También con su enlace No sé si las recuerdan Hay herramientas El tema De descargar Mendeley Les va a ser Muy muy útil A la hora de Trabajar y gestionar Su bibliografía Reaxis Para los interesados En química Era el tema De colocar Una molécula Y el Reaxis Pues analiza Que es una inteligencia Artificial ¿No? Que analiza Todos los documentos Donde encuentre Algo relacionado A esa molécula Y te lanza Toda la ruta Retrosintética ¿No? A partir De Materiales Que se encuentran Pues en la vida Diaria Y Incluso Tiene Todos los datos De rendimiento ¿No? Es bastante útil Luego También por ahí Se les mostró Lo que es Google Trends Es para analizar Tendencias Tendencias De Algún tema Que ustedes Estén viendo ¿No? Que tanto se ha hablado Sobre tal cosa A lo largo del tiempo Eso a veces Es bastante útil Para hacer Lo que es análisis De vigilancia O también Lo que es Prospectiva Y esos temitas Luego también Les hablé De Google Noticias Más simple Que parezca Es útil A la hora Que estamos Haciendo Una investigación Es novedosa Nos ayuda A saber Cómo está La gente Alrededor del mundo Acerca del tema Que yo estoy trabajando Y me da noticias 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 ¿No? De cualquier cosa Que se haga Yo ya puedo Revisar Y ver Si es que Me están ganando Si es que Yo voy a la vanguardia O como es ¿No? Entonces Ahí están Esas son las herramientas Y bueno Ahora Vamos a revisar Los que son Los metabuscadores Aquí están Los metabuscadores Hemos presentado Bueno un ratito Hemos presentado Dos en concreto ¿No? Aunque Por ahí he escuchado Bastante que usan El Google Académico Que también lo vamos a colocar Entonces en metabuscadores Vamos a poner Lo que es el Carrot Sonadoria Viznar En ese caso No encuentremos Nada Potenciado por la Deep Web Google Académico Bueno Da bastante Bastante Información Y ese es el ¿No? Da demasiado Uno se Intoxica ¿No? Se intoxica De informaciones Demasiadas Y Es un poco Difícil Sectorizar Aquí en Google Académico Pero de que se encuentra En Google Scholar O Académico Es lo mismo Por si acaso Este Igual ¿No? Lo que se encuentra De todas maneras Es útil Pero bueno Vamos ahora a revisar Esto Y vamos a ver Cómo se busca En un metabuscador Ya tenemos Todo esto Las patentes Ya están También Listo Y luego vamos a ver Los enlaces Que les comento Para poder Hacer algunas Pruebas Para que ahí lo vean Cómo funciona Listo Acá les voy a dejar También el sysbib Como les mencioné Este de acá Es el sistema De base de datos De biblioteca Puede ser De cualquier universidad Yo les voy a dejar La de San Marcos Surtida Como les menciono Listo Entonces Vamos a iniciar Con La ronda Este de acá Tiene dos búsquedas Tanto en toda la web Como en bookmet Que es una Zona Es otra base de datos También Que recopila Artículos También bastante conocida Y bueno Acá ustedes Tienen acá Las opciones Pueden buscar En cualquier idioma Pero preferirlo Buscar en todos En cualquier país De estos países Que te ponen acá Pero De todas maneras Este Es mejor Buscar en todas partes Pero Lo más interesante Del carro De que nos permite Sectorizar Digamos En Colocar Por Nos permite Armar árboles Armar Varios tipos de cosas Y nos Ordena la información De una manera Bastante útil Entonces Recordemos que Un metabuscador Es un buscador Que busca En otros buscadores Ahí cuando ven Los resultados Van a ver Que no solamente Busca en google Sino también Busca en ask Busca en yahoo Busca en base En muchos otros Este Bases de datos En este caso No son bases de datos Son buscadores Entonces Entonces ingresamos Cualquier término De búsqueda Por ejemplo Creo que hace poco Aquí En carrot Es lo mismo Que buscar en google Si nosotros Estamos haciendo Una estrategia Si estamos haciendo Un query De búsqueda Le ponemos Usamos las comillas Las truncaduras Y todo lo demás Por cierto Aquí en otras herramientas También les puedo Alcanzar algunos Enlaces Sobre todo De youtube Donde se muestre Cómo hacer algunas cosas Porque por ahí También me estaban pidiendo Si podía facilitarles Alguna información Donde se mostrar Cómo usar Estos operadores Booleanos Estas truncaduras De comillas Asteriscos Y demás Cómo hacer búsquedas Y demás Ya está Bueno youtube De hecho También es el mejor Profesor En algunos casos Muchas de las cosas Que yo les he mencionado En clase De todas formas Se los voy a Anexar A manera de link Quizás aquí mismo Con información adicional Donde todo lo que Ya les he mencionado Está en youtube Explicado A profundidad A detalle Quizás los indicadores De las revistas No se acuerdan Del site score Del otro Habían tantos términos Del plan mex Un montón de cositas Que ahí están bien explicados El índice h Si alguien quiere volver A revisarlo Más a fondo Saber de que trata El índice h De los autores Que también puede ser De una revista Porque el índice Trata sobre Sobre El número de documentos Que se han publicado Entonces bueno Ya está Vamos a Vamos a poner Algunas comillas Y buscar Y buscar cualquier Tema de búsqueda Aquí lo recomendable Es colocarlo en inglés También O siempre Manejenlo en inglés Les va a salir Más rápido La información Les va a salir Más hurtido También Y vamos por ejemplo Con el sistema Que hemos estado viendo Que me parece También que es de interés De varios grupos Es el tema De la recolección De agua Entonces es Igual Se coloca Los squares De búsqueda Water harvesting Por ejemplo Que significa Recolección De agua También quiero que Me encuentre Del aire No O De la atmósfera Pero en un segundo grado Quisiera atmósfera Prefiero que sea del aire Water harvesting Air Y faltaría El tema De Quizás con algún Nuevo material Aunque hasta ahí Está bastante bueno Hacemos la búsqueda Y todo esto Es lo que nos arroja El metabuscador 118 resultados Es más Por el tema Que yo he estado Usando estas truncaduras Pues si no Me arrojaría Cualquier cantidad No es un metabuscador Y aquí está Atmosfera Water generation No Del mismo Wikipedia De De Google Acá Esto de acá Lo encontraría en Google No En Esto de acá No son los principales Por ejemplo Esto de acá Es algo que yo no encontraría En ninguno de los dos Ni en Wikipedia Ni en Google No Esto de acá Es lo valioso De un metabuscador Que nos arroja Cosas Que están en otras partes Y que no necesariamente Están en Google Que es donde nosotros Inicialmente Hacemos nuestras microculturas Entonces Entramos a esto De hecho Si nosotros hacemos clic Simplemente ya se abre En una nueva pestaña Lo cual es bastante útil No Y ya está Rainwater tank Ahí Ah excelente El tema del nombre Es importante Para poder Registrar la asistencia Eh Que más A ver Tenemos Este de acá El análisis Que tampoco Está en Google Que más Que más tenemos Bueno Hay bastantes cosas En base Diversifying water source With amount of very water harvesting To enhance water supply Es interesante Entonces aquí Lo voy encontrando Luego Todo esto de acá Está de manera En lista Está categorizado Los documentos Que he encontrado ¿No? En este caso Nosotros podemos verlo De diferentes formas Como una lista Como un Este tipo Árbol ¿No? Tenemos acá Sistemas de Este Recuperación de agua Por ejemplo De la humedad Todos aquellos documentos Que hablan de extracción De agua de la humedad Están acá ¿No? Due point Que es el punto de rocío ¿No? Es recolección de agua Por puntos de rocío Todo lo que he encontrado aquí Y así ¿No? Eh ¿Qué más? Tecnologías Todo lo que tiene que ver Con su Este Suministro de agua Ojo Que acá Ha sectorizado Todo aquello Que habla Sobre Metal Organic Frameworks Que son los MOV Para lo que es Este Captura De agua Del aire Entonces yo lo selecciono Lo que me aparecen Todos los resultados Que tienen que ver Con este tema Entonces es bastante útil ¿No? Y bueno Este fue por ejemplo El resultado 9 El 8 El 14 El 16 El 41 ¿No? Aquí están Y yo entro Los que están acá Y ya está Entonces esa es la ventaja De un metabuscador Nos arroja Información Y miren No es tan mala Este por ejemplo Es un artículo Esto de acá Está en Ah A ver Está borrado Bueno aquí está Su abstract ¿No? Ya dice que Este tema De Atmosphere Water Harvester Y ojo Que incluyen Una nueva terminología Que quizás no conocían También les ayuda Para poder hacer Nuevas búsquedas ¿No? Fue investigado Para este Conectar agua Del aire ¿No? En una Bueno Con un buen rendimiento ¿No? Luego dice que Las mejoras ¿No? Este se hicieron Introduciendo Una serie de arreglos De dos evaporadores Y bueno En fin Y ahí Nos explica Todo como es ¿No? Con un alto Hacido este De acá estaría Bueno parece Que quiere captar El agua Con corriente ¿No? Y así Análisis Esto de acá Es para agua potable Producción de agua potable O sea No solamente Vamos a capturarla Sino que también La potabiliza Y nuevamente Esto de acá Sustentability Que dice Diversificando Las fuentes De agua A través De lo que es La recuperación De agua De la atmósfera ¿No? Para ver El tema De suministro De agua Entonces acá También Tema interesante Quizás un artículo Y listo ¿No? Entonces ahí Voy buscando Información La voy leyendo La voy encontrando Y bueno Este de acá Es el que Está interesante Porque todo habla De los MOV Y todos No son de Son artículos Son documentos Acá por ejemplo También tenemos Global Potential Highvesting De Google Este de acá Por ejemplo No lo hubiéramos Encontrado En Google Global Exception Y nada Interesante Esto de acá Habla sobre Rendimiento Excepcional Dice Y es un Rápido ciclo ¿Por qué Rápido ciclo? Porque nos importa Que los MOVs Se abran Y se cierren Rápido Para poder expulsar El agua De manera Más rápida ¿No? En un Metal Organic En un MOV ¿No? Que Que tenga que ver Con la Captación de agua ¿No? En este caso ¿Cuál estamos hablando? Del MOV 303 Por supuesto Es el mejor Hasta ahora Y más barato Creo que Un gramo Está a 3 dólares Así que Aquí nos habla Sobre ese En específico ¿No? Y ya está Y si quiero Ver más a fondo De qué va Me dice que puedo Descargar acá El archivo Entonces acá Me sale el PDF ¿No? Me sale el PDF Con la investigación De qué trata Y ya está ¿No? Los resultados Aquí están Por kilo Y ya está Entonces bueno Así en eso consiste En eso consiste El tema del Meta Buscador Este es el que les he presentado El carro Más bonito Trabaja en inglés No puedo subdividir De esta forma ¿No? Ahí está todo El pie Ahorita por ejemplo Estoy en esta zona Y esa es la forma De torta ¿No? Bueno Dicho esto Nos vamos a ver ahora El otro meta buscador Vamos a colocar El mismo query Vamos a colocar El mismo query A ver qué pasa Nosotros habíamos puesto Water Harvesting Habíamos puesto Este Here Layer Vamos a ver Vamos a ver Qué tenemos Lo primero Que me arroja Moff O sea que ya estamos Hablando Estamos viendo De que Es lo más común ¿No? Trabajar con Moff Para lo que es Captación de agua A través del aire Otra vez Moff ¿Qué más dice? Ajá Ojo Miren esta joyita De aquí Y lo hemos encontrado Acá en Google Progreso De investigaciones En tecnologías Recientes De captación De agua Atmosférica ¿No? Del aire Y dice Un review Detallado O sea esto De aquí es un review Alguien se ha tomado El tiempo De hacer un review De todo el progreso Tecnológico Investigación Para lo que es Captar el agua Del aire Vamos a ver En qué concluye Interesante Entonces con esto De acá Sinceramente Nos hemos ahorrado Cualquier cantidad De trabajo ¿Y saben qué es lo mejor? Que es del 2022 O sea que es actual Es actual Está en el Sevier Lo cual ya me quiere decir O está en Scopus O está en ScienceDirect Pero de que está indexado Está indexado O sea que Está bastante bueno ¿No? Vamos a ver Efectivamente Era de ScienceDirect ¿No? Y esto de acá También lo hubieran encontrado Si ustedes buscaban En este enlace De ScienceDirect ¿No? O sea de todas maneras Accedían a esa información Como sea No hay excusa Y bueno Aquí dice Una revisión ¿Qué dice? Abstract Y bueno Supongo que por acá Debe decir sus conclusiones ¿No? Aquí dice View PDF Dice View PDF Y ojo No puedo Descargar No hay forma Lo que tendría que hacer Es acceder A través de mi institución Para yo poder terminar De leer todo este Archivo Donde me muestra Lo que realmente Quiero Es del 2022 Dice 2022 Entonces puede ser Que sea un poquito Difícil de acceder Pero de todas maneras Vamos a ver Si es así Y mientras tanto Siguiendo para acá Por Sí, adelante Entonces para descargar Primeramente se tiene que pagar O así no vas a seguir En forma gratuita Dos opciones A ver la institución Sí ¿Qué opciones entonces? Uno a través de su institución Sé que su institución Está afiliada Por pago Por supuesto La institución paga A Elsevier Y le da acceso A ciertas bases de datos ¿No? Porque Elsevier Maneja Scopus Maneja SignDirect Maneja Reaxi Maneja un montón De bases de datos Y si está Por ejemplo Su institución afiliada A Elsevier Y le paga mensualmente Sus 200 dólares No me acuerdo cuántas No, no es tan barato Es un poquito más caro Este Genial ¿No? Cualquiera que tiene Su correo institucional Y su contraseña Ingresa sin problemas Esa es una forma La otra forma Que es para Investigadores independientes Pueden comprar el USB El PDF Aquí es donde dice Porsches Yo entro ¿Cuánto cuesta? Académico y personal 24.95 dólares No Este Pero le voy a mostrar Por supuesto Access and allow This PDF Via our secure checkout For the next 48 hours O sea solamente Era en 48 Para hacerlo también ¿No? Para descargarlo O sea si se me pasa Perdí la plata Y el otro es para Esto de acá R y D Si es que lo ven Por ahí Los que no están Muy entendidos En el tema Es Research and Divido Que traducido Al español Es desarrollo E investigación No O sea Y más Y más de Corporate Profesionales O sea Corporativo Y profesionales Lo mismo 48 horas Pero acá te cobran más ¿Por qué? Aquí se aprende más El por qué Pero bueno Pero bueno También lo puedo pagar Independientemente Bueno Esas son las dos formas En las cuales se puede acceder Por institución O por este Personalmente ¿Y qué sucede? Que este de acá No es un open access Ya habíamos hablado Quizás ahí De los artículos Que son open access Green open access Gold open access ¿No? Que tienen sus distintas Citas Yo puedo acceder Entonces esa es una forma Comprándolo Ahora vamos a ver Otra forma Si es que es factible ¿No? Que también se puede Buscar la información Hay algunos autores Hay algunos autores Que lo que ellos hacen Como son Digamos De alguna forma Hay muchos autores ¿No? Y las personas Tienen algunas políticas Algunas ideologías También ¿No? A ellos por su parte Entonces Hay autores De que simplemente Tienen el gusto De publicar En una revista indexada Sea cual sea Quizás a este autor Le convenció La calidad De esta revista A este autor Le convenció El impacto Que tenía esta revista Y dijo ¿Saben qué? Este artículo Que estoy haciendo ahorita Le va muy bien A esta revista No me interesa Lucrar con este artículo ¿No? Eso pudo haber dicho El autor ¿Qué hace? Publica esto Aparte de estar publicado Acá en SignDirect Que por cierto Es indexado Solamente Eso lo hace Pues por su puntaje De como investigador ¿No? También hay que respetar Que Si uno publica En Scopus En En alguna Base de datos Indexada Sea web Sea Latinx Cualquiera Le está sumando Puntos como investigador A su CV Propio de su propio país ¿No? Así como acá tenemos Concitec Por allá en otros países Tendrán también sus entidades Que les dan sus beneficios Y demás ¿No? Entonces Hay investigadores Lo que Se les da Publicar Sus investigaciones En En otras plataformas ¿No? Entonces uno puede ir Y encontrarlas Quizás en otra parte ¿No? Por ejemplo Esta de acá Que yo he puesto aquí El nombre entre comillas ¿Por qué lo he puesto Entre comillas? En Google no más ¿Eh? Lo he puesto entre comillas Porque quiero que me sale Exactamente esto Exactamente así Tal cual El título ¿No? Entonces por aquí está Lo primero por supuesto Me sale de SignDirect Luego me sale Otro relacionado Porque esto de acá Está como bibliografía Ya el resto Están como bibliografía Como bibliografía Como bibliografía Entonces más allá Parece que no Research Proverson Recent To No Is Water Her Best No Hay veces En las que encontramos Este Por ejemplo No sé si han visto ResearchGate Esto de acá ResearchGate Esto de acá No Es una red social Es una red social ResearchGate Pero para investigadores Ahí está Acá uno se crea su perfil Y conversan de temas científicos Por ahí una vez Encontré una conversación De una molécula Que estaba bastante polémica No No es Creo que algo sobre No me recuerdo bien el tema Pero acá se conversa Aquí se conversa Y muchos investigadores Que probablemente Tienen sus publicaciones Acá Les aparecen Esas preguntas Dependiendo de cuáles son Mis intereses No Por ejemplo Yo como químico Entro acá Me creo Mi perfil Digo Soy especialista En MetalOrganic Framework Soy especialista En química En orgánica En rotahexanos En no sé Y luego si alguien Por ahí tiene una duda En rotahexanos O reacciones oscilantes Esa duda Que la persona Publica en su estado En su muro Digamos Me llega a mí ¿No? Me llega a mí Y yo lo puedo leer Y digo Ah ya puedo ayudar A esta persona Como investigador Entonces en esta red De que es de ResearchGate Está todo el mundo Investigador Que tiene buena voluntad De ayudar Y de apoyar Y muchas veces Muchas veces Publican sus artículos Que incluso están Con precio ¿No? Publican sus artículos Que están Este De alguna forma Tienen un costo En Science Direct O en cualquier otro lugar Y acá lo encuentran Gratis ¿No? Aquí yo puedo Descargar el archivo Y ya está Tengo acceso A la investigación Entonces Pero es esa persona Que quizás No les importa lucrar Y que simplemente Están por amor A la ciencia ¿No? Hacen todo ese tipo De actividades Pero bueno Si no fuera el caso Como es este El tema De nuestro artículo Este que está Bastante bonito Ya Ahora Más adelante Terminando de explicarlo A los metabuscadores Les comento Cómo se puede acceder Quizás Si tenemos suerte Podemos Intentar acceder Pero bueno Aquí está Este es Google Académico No es tan malo Realmente Tiene Algunos filtros Puedo ponerle El año Ordenar por fecha Por idioma Y algo Este también Interesante Que quizás Las personas Este No lo conocen Es que Por ejemplo A veces cuando yo Busco un tema En Google Digamos Lo mismo ¿No? Este Hay esta cosita Que también Les quería mostrar Si acaso Para cuando tengan Problemas De citas Esto es cuando Hay problemas De citas Pero tenemos Todo esto Tenemos por acá Yo quiero saber Esto de acá En qué año Se hizo 2022 Esto de acá En qué año Se hizo 2020 Y hay muchas Bibliografías Que nos piden El año ¿No? Pero ¿Qué pasa Si yo me topo Con por ejemplo Vamos a ver Por aquí A ver Aquí todo Tiene fecha Aquí todo Tiene fecha Pero hay algunos Como este Por ejemplo Que no tienen fecha De publicación No tienen fecha De publicación Yo como sé En qué fecha Se hicieron Entonces una opción Y a veces Cuando ingreso al link No encuentro la fecha Busco Busco Y hay veces En las que la bibliografía Me exigen fecha No sea APA Sea este Vancouver Chicago Tantos que hay Y esto de acá Es una Un blog En realidad De una persona Pero que quizás Quise citar Porque venía el caso No Esto de acá Es una conversación Si no me equivoco Pero bueno Este Me voy aquí Y lo que quiero hacer Énfasis es que Google tiene herramientas Interesantes Aparte de lo que ya Conocemos de imágenes Videos Noticias Maps Acá Más cositas Libros Vuelos Finanzas Tengo las que son herramientas Y en esas herramientas Yo puedo encontrar Cualquier idioma Puedo buscar Este Alguna página En algún idioma Específico Y esto es importante Yo puedo colocar Aquí las fechas ¿No? Y bueno Yo les recomiendo Colocar pues Desde un año Que saben que se creó El internet No sé 2002 Hasta hoy ¿Ya estamos hoy? Hoy estamos No sé No sé En julio 2022 Vamos a ponerle por acá Ir Entonces yo estoy seguro De que esa información Me va a aparecer Porque no es tan antigua Pero ahora automáticamente Todo tiene fecha Vamos a ver 2017 2021 2019 2022 2018 2021 2020 Entonces Es una forma Es una forma Si ustedes desean Para poder acceder A lo que son fechas Yo por ahí Les dejo el dato Bueno Continuando con el tema Tenemos por aquí Este Ya vimos lo que es El académico Ahora vamos a ver En Visnar ¿Qué tal nos va? Aquí cuánto salió? 30.100 resultados En 0.13 segundos El metabuscador Carrot Bien organizado Bien ordenado Me entregó 113 Si no me equivoco Este Fuera de lo que es El organic A ver Resultados Este Fuera de lo que es El organic El metal organic framework Creo que me entregó Como 113 resultados Me acuerdo A ver Vamos a entrar aquí Le ponemos buscar Ya Si Buscar Y Los resultados Claro Fueron 118 Ojo ahí La cantidad de resultados Es unos es mejores que otros A veces menos es más Y tenemos Visnar 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 Que es potenciado Por la Día se encuentra Vejo Que es una cantidad Exagerada De resultados Ya Eso es lo último Que uso Si es que no he encontrado Nada Este ¿Qué es? Water Harvesting Y lo mismo Air Ya está Entramos A ver ¿Qué aparece? ¿Qué nos aparece acá? 25.836 Va aumentando 32.000 Y sigue aumentando 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 Esto de acá Este hace una búsqueda Es un metabuscador No este si busca Pero busca en todas partes Te indica si es Este Incluso tiene un rate Por cada uno de los De las cosas que se va a encontrar Tiene un rate También 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 Te lo sectoriza Te lo sectoriza Por publicaciones Este Donde ha sido publicado Fechas Formato Hay 598 Resultados adicionales Agrégalos Los quiero ver todos Listo Ahí está mi análisis Y ya está Visual Yo puedo ver esto De manera visual De igual forma Lo que tiene que ver Con China Ven Son informaciones Distintas Por más que son metabuscadores Son informaciones Distintas Por acá Por productos Por ejemplo Interesante Hay una zona Que solamente habla De productos Que deben de estar A la venta Y de que Este Hablan sobre Captación de agua ¿No? Del aire A ver Tenemos todo esto Y bueno Así 1452 documentos ¿No? Top Result Fueron 34.094 En toda la búsqueda 34.094 30.100 Estos dos están por ahí Más o menos En lo que es ¿No? 30.000 Acá hay 4.000 más Porque Wisner Si es abusivo Eso sí Va pero todo ¿No? Y ya Y bueno Me lo ordena también Todo bien bonito Incluso tengo también Por acá Me salió un Un este Un diagrama de interés Refund by date Número de publicaciones Acerca de lo que fue Recolección de agua De la atmósfera Desde 2002 Hasta el 2022 Miren este último año Qué rico ha subido 470 Publicaciones Todo el mundo está Buscando este tema De captación de agua Del aire ¿No? Es claro que El tema del agua Ya es un tema Bastante delicado Que todo el mundo Dice que ya está Por acabarse Las fuentes De agua Que se puedan Potabilizar O recuperar ¿No? Entonces bueno Aquí es que El año 2022 Todo el mundo Está hablando de eso Porque miren la cantidad De artículos Y publicaciones Que se han salido acá ¿Ves? Y acá puedo yo Sectorizar Y encontrar lo que Estoy buscando Específicamente ¿No? Y ahí está Esto de acá Es como un hidrogel Por ejemplo Ya no es un MOF Antes nos salían Puro MOF Acá Cinco estrellas Un hidrogel Una matriz derivada De hidrogel ¿No? Entonces Otra cosa Esto de acá ¿Qué es? Un gel Super absorbente Interesante Entonces así Hay bastantes cositas ¿No? Y también hay noticias Como esto Y todo tiene su cita Nos vamos Y nos dirige Directamente a la página Aquí está Este de acá Es un Un artículo De este de revista ¿No? De Reuters Aunque eso también Este símbolo Publicado por Hace cuatro años Nos habla de La demanda de los indios Y ahí está Bueno, en fin De los hindúes Y ahí está ¿No? Entonces eso Eso es el tema De los metabuscadores Ahora Si viene Lo interesante Lo interesante es Nos vamos a Este tema de acá ¿No?